Así es, amigos. Hola a todos. Soy Andrés Aramburo. Creo que esa categoría de el mejor en lo que sea, el mejor vino, la mejor comida, el mejor cantante, tiene que ver sobre todo con los gustos personales. Y hoy me encuentro, para mí, con una de mis superestrellas y de mis héroes personales. Igual, independiente de mi opinión, también es uno de los grandes cantautores de música en español, de esa música que nos gusta, música con unas letras profundas, unos recuerdos de esas épocas mías de adolescente, cuando oíamos a Silvio Rodríguez y nos consagrábamos a sacar durante horas las músicas y las guitarras frente a un estéreo. Hoy es un placer para mí presentarles aquí en Estereofónica al grandísimo Pedro Guerra. Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, Pedro. Estoy muy contento de poder conocerte así, cara a cara. ¿Cómo estás tú? ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en Madrid. En Madrid, en un pueblo, una ciudad de Madrid Comunidad, que se llama Rivas Bacia Madrid, que es donde yo vivo, a 15 kilómetros del centro de Madrid. Ok. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿En qué estás ocupando tu tiempo en estos días? En hacer lo que llamamos promo, promoción del disco. Todos estos días he estado de una radio a otra, de una televisión a otra. En medio, esto es fundamentalmente en España, pero en medio hacemos estas conexiones con México, ahora con Colombia. Así que estamos básicamente dedicados a la promoción del nuevo trabajo. Bueno, ya hablaremos de él, Pedro. A mí me gustaría empezar, si está bien para ti, con algunas preguntas personales de tu historia, pues conocer un poco cómo fue ese Pedro antes de que fueras famoso, ese Pedro de niño, ese Pedro de la adolescencia. ¿Estaría bien para ti si hiciéramos un recorrido por allá? Claro, claro que sí. Bueno. Pedro, entonces tu nombre completo, Pedro Manuel Guerra Mansito. ¿Qué fue? Y te determinaste Pedro Guerra. ¿Qué pasó con el Manuel? El Manuel, en realidad, está en el DNI. Y yo nunca lo utilicé. Nadie me conoció como Pedro Manuel. Yo era Pedro. Sí. Pedro Guerra Mansito. Sí. Pero es verdad que cuando empecé como cantante, cuando empecé a cantar, mi padre, era un político muy conocido de las Islas Canarias, fue el alcalde de mi pueblo y después fue el primer presidente del Parlamento de la Autonomía Canaria y el presidente de la Cámara. Y entonces, para que de alguna forma no me relacionaran con mi padre, recuperé el Manuel. Y entonces me empecé a llamar Pedro Manuel, artísticamente. Y bueno, ya cuando llegué a Madrid, empecé a cantar en Madrid. Mi padre ya no estaba, porque había fallecido unos años antes. Y ya cuando llegó el momento de grabar mi primer disco, decidí retornar al que había sido siempre mi nombre, Pedro Guerra. Pedro, ¿qué recuerdo tienes de tu padre? ¿Cómo era tu relación con él? Hablemos también de tu mamá un poquito. Sobre todo porque nos interesa saber de dónde sale tu pasión por la música. Como vemos en tu background, tienes allá una biblioteca. Supongo que eres un enorme lector. Tus letras dan cuenta también, por supuesto, de tus juegos con el lenguaje, de que no eres simplista cuando te relacionas con el español. Y querrías saber un poco esa relación tuya con papá y mamá, si de ahí proviene la musicalidad tuya. Sí, viene de mis padres. Mi padre cantaba muy bien, aunque no era su profesión, lo hacía como hobby. Le gustaba mucho la música, tenía discos. Era un hombre muy culto. Había muchos libros en mi casa. Y desde luego toda la inclinación hacia esta profesión viene de ahí. También es verdad que mi madre es una mujer muy creativa. Mi madre trabaja más la creación manual con las manos. Es muy creativa para hacer todo tipo de cosas con las telas y con las manos. Así que yo creo que vienen un poco de los dos. Pero sí es verdad que el que cantaba canciones, boleros, canciones latinoamericanas, era mi padre. Ahí estaban esos libros y esos discos, que fueron los primeros discos y los primeros libros que yo leí y escuché. Y tú empiezas con la guitarra. ¿La tomaste cuando tenías cuántos años, Pedro? Trece, catorce, puede ser, más o menos. Ya no me acuerdo. Hace muchos años. Pero era muy jovencito, era muy jovencito. Sí. ¿Cuáles son tus influencias que te marcaron mucho en esa época? ¿Quiénes eran tus héroes musicales? ¿Cómo era la música que escuchabas tú en esa época? Cuando era niño escuchaba la música que escuchaba todo el mundo. Escuchaba al cantante español Nino Bravo, ese tipo de cosas, ¿no? Luego empecé a escuchar algunos discos que tenía mi padre, de Atahualpa Yupanqui, de Víctor Jara, Chabela Vargas. Y empecé a aprender acordes. Tenía algún librillo con las canciones de Armando Manzanero. Intentaba aprender esos boleros y esos acordes. Los acordes de las canciones de los Beatles. Pero el momento para mí más importante fue el día que escuché por primera vez una canción de Silvio Rodríguez. Ese día dije, supe que ese era el tipo de canción que yo quería hacer y eso era lo que yo quería, a lo que yo me iba a dedicar, ¿no? Ya probablemente había escrito alguna canción, pero me faltaba encontrar el rumbo final, ¿no? Y me lo dio Silvio Rodríguez y Pablo Milanés también, ¿no? Para la nueva trova cubana. ¿Qué canción fue esa, Pedro? Te doy una canción. Ah, Pedro, por supuesto. Del disco Mujeres. No sé si fue tu caso. Yo me sentaba horas frente al estéreo, a los acetatos, a sacar las canciones de Silvio. ¿Tú recuerdas el momento específico en que oíste esa canción? ¿Dónde estabas? Estaba en mi pueblo y entré en un pub, que decíamos por aquella época, ¿no? Sí, sí, sí. Un pub. Y estaba sonando de fondo. Y yo estaba escuchando y pregunté, ¿qué es eso? Me quedé completamente impactado. Y entonces es que me dijeron el Silvio Rodríguez. Y a partir de ahí, pues, empecé a conseguir sus discos. Creo que para aquel entonces, él había sacado ya, creo que Días y Flores. Sí, sí. Antes de Mujeres estaba Días y Flores. Mujeres. Sí, creo. Rabo de Nube. Rabo de Nube. Sí, correcto. Y creo que esos discos ya estaban. El primer disco que él editó, después de yo conocerlo, fue Unicornio. Sí, el discazo. Se llamaba Unicornio. Sí, 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 por supuesto. Se llamaba Unicornio, ¿no? Sí, creo que sí. Pues era donde sí, donde estaba Unicornio, donde estaba Pioneros, todas esas canciones. Sí. Bueno, Pedro, ¿cuál fue tu primera canción? ¿Cuál fue la primera canción que tú compusiste? A veces uno compone canciones que se olvidan y después uno no se las recuerda nunca. Pero ¿cuál es la primera canción que tú recuerdas haber compuesto? La primera la recuerdo perfectamente porque era una letra que escribió mi padre. Mi padre escribió una letra de canción. Se llama Cataiza. Y es una canción que habla de una niña guanche. Los guanches son los que vivían en las Islas Canarias antes de la llegada de los castellanos. Y los castellanos, cuando llegaron a las Islas, capturaban a los guanches y los vendían como esclavos. En los mercados de Europa, en Venecia. Y esta era una historia real de una niña guanche. Mi padre escribió esa letra y yo le puse música. Luego esa canción la grabé con el grupo con el que trabajé antes de venir a vivir a Madrid y antes de mi disco Golosina, taller canarias de canción. Con el taller grabé Cataiza. Y luego la grabé yo en un disco hace unos años, 30 años. Un disco que hice en vivo. La retomé. Por eso la recuerdo. Porque era letra de mi padre. Todas las que escribí con letra mía ya no están. Ya no me acuerdo por qué. Porque bueno, eso digamos que era como el comienzo del aprendizaje. Pero Cataiza sí sobrevivió al tiempo. Sí sobrevivió. Es mi primera canción y aún así sobrevivió. Pedro, quiero decirte algunas palabras y que nos cuentes qué se viene a la mente cuando oyes esas palabras. Taburiente. Taburiente son dos cosas. Una es el grupo Taburiente, que es el grupo de folk y de música popular junto con los sabandeños más importantes de Canarias. Y que para mí fueron una influencia muy grande en mis primeros momentos. Y su cantante y líder del grupo, Luis Morera, fue un mentor para mí en mis primeros años. Además, su nombre está tomado de un lugar que está en la isla de la Palma, que se llama La Caldera de Taburiente, que es un paraje natural. Maravilloso. Luis Eduardo Aute. Es un maestro. Es un maestro. También en aquellos primeros años, muy importante. Su influencia. Lo admiro desde entonces, desde que tengo 15, 16 años. Lo consideré siempre un autor para tener en cuenta aparte. No se parece a ninguno. Su forma de escribir es de una originalidad brutal. Además, tuve el honor de poder compartir muchas cosas con él. De cantar una de sus canciones más hermosas, pasaba por aquí. Y de cantarla con él. Y bueno, es un referente a todos los niveles. Digamos, no solo como autor, sino casi a nivel intelectual. Era un gran conversador. No sé. Una persona muy importante. Su ausencia nos está costando mucho. Es cierto. Taller Canario de Canción. Ese es el primer grupo. Yo, después de dos años solo, cuando empecé, paso a formar parte de un grupo con otros dos cantatores, con Andrés Molina y Rogelio Botanz. Y se forma el Taller Canario. Y son ocho años donde aprendí la inmensa mayoría de las cosas que sé. De este oficio, de esta profesión. Luego, le he dado vueltas, he mejorado y he intentado llegar más lejos. Pero ese primer proceso de aprendizaje con Taller Canario fue importantísimo. Y finalmente, Silvio Rodríguez. Bueno, Silvio Rodríguez es como mi referente máximo. Para mí hay un triángulo. Toda la nueva troba cubana. Pero especialmente me dio muy duro Silvio Rodríguez. Toda la música brasileña. Pero especialmente, me dio muy duro, Caetano Rodríguez. Toda la música de Argentina. Pero especialmente, fue muy importante Fito Page. Entonces, ellos tres son como la santísima trinidad para mí. Y bueno, Silvio fue el primero. Y me parece una pieza fundamental en la canción de autor a nivel mundial. Y cuando hablo de esto, hablo de la que se ha escrito en castellano y de la anglosajona también. ¿Tú tienes una relación personal de amistad hoy con Silvio? Sí. Bueno, una relación de amistad. Tenemos relación, estamos en contacto. Pueden pasar muchos meses sin que... Pero sí, sí que tengo una relación. Y además, él ha trabajado en diferentes ocasiones conmigo. Y hemos hecho cosas juntos. Coincidimos muy poco. Él está en Cuba. La última vez que lo vi fue en el homenaje que se le hizo a Aute. En Madrid, hace dos o tres años. Y sí, pero sí, sí tenemos un contacto directo. Bueno, Pedro, concentrémonos entonces en estos 15 minutos que nos restan de la entrevista. Me gustaría hablar, obviamente, sobre tu nuevo álbum, sobre el viaje. Yo pienso que es una delicia las piezas que componen el viaje. Pienso que, como el vino, son más profundas, son más sencillas aún. Es como si tuvieses una claridad en lo que quieres expresar. Cuando hablas, por ejemplo, del Alzheimer, que puede ser un tema tan complejo para un autor, pero lo haces con una sutileza que me impresiona. Entonces, ¿cómo nace tu idea del álbum? ¿Dónde empiezas a cocinar eso? Fue hace como tres años. Empecé a escribir las canciones de un proyecto nuevo. Empecé a escribir canciones. Hace como dos años y medio entré en contacto con Pablo Sebrián, que es un productor. En un primer momento, para escribir canciones juntos, escribimos dos, cuatro canciones. Dos de ellas están en el viaje. Son Alzheimer, precisamente, y tú y yo. Músicas de él, letras mías. Y en ese trabajo de hacer canciones, un día nos miramos y dijimos, ¿y por qué no hacemos un disco? ¿Por qué no produces mi próximo disco? Y ahí fue que nos empezamos hace dos años y medio. Le mostré las canciones que tenía compuestas. Yo iba escribiendo más, así hasta que completamos el repertorio. Que estuvo prácticamente cuando empezó la pandemia, estaba el repertorio terminado. Solamente la canción Espejo y Atravesar una Isla fueron compuestas durante la pandemia. El disco ya estaba proyectado. Una de las canciones que yo tenía era El viaje, que no es una canción completamente inédita, porque hice una versión en el disco de 30 años, a guitarra y voz. Pero yo quería que esa canción tuviera una versión con arreglos y banda, porque creo que lo merecía la canción, no quedarse solo en la guitarra y la voz. Yo sabía que me gustaba esa canción como título del álbum y a partir de ahí fuimos trabajando a lo largo de estos dos años. Hemos ido trabajando, hemos ido haciendo arreglos, haciendo cosas, añadiendo alguna canción, corrigiendo, con calma. Es un disco que se ha hecho a lo largo del tiempo, durante unos dos años de trabajo. Pedro, yo tengo unas preguntas relacionadas con el álbum, con algunos temas del álbum, basadas en frases que tú escribes. Quiero preguntarte, por supuesto, si las escribes tú. Pero ¿de dónde sale esa idea? En la canción El viaje, por ejemplo, tú dices, siempre hay un viaje que se piensa y al final nunca se da. Que es absolutamente cierto. Lo que me encanta de esa frase es que logras resumir en esas palabras lo que a todos los viajeros nos pasa, pero de una manera muy concreta. ¿De dónde sale esa idea? Esa idea sale del director de cine Federico Fellini, que siempre tuvo en mente de realizar un proyecto que se iba a llamar El viaje de Mastorna, y él habló muchas veces de ese proyecto y siempre pensaba que iba a ser la siguiente película que rodaría. Lo curioso es que esa película él nunca la rodó, pero en el pensamiento de esa película y de trabajar pensando en eso, hizo sus otras películas. Yo lo trasladé a la vida, pienso siempre, igual nosotros proyectamos en algún momento, soñamos con un viaje, con realizar un viaje, no tanto un viaje físico, un viaje de movilidad como un viaje, en todos los sentidos de la palabra. Y al final, normalmente ese viaje no se acaba cumpliendo, pero se cumple otro más importante, que es todo lo que nace en el transcurso de ese sueño y de ese deseo. De la canción Ruego, dices, yo que nunca fui de un altar con dioses negando al cielo y el más allá, le pedí a la Virgen de Guadalupe morir contigo en la eternidad. ¿De dónde sale esa frase tan extraordinaria? Bueno, yo hice un viaje a México hace muchos años, en el año 1999, y me llevaron a visitar los canales de Xochimilco, hice un viaje por la noche, por los canales, en una barquita, y de repente, pues el viaje, la barquita se paró y había un camino con velas, y al final de ese camino había un altar de la Virgen de Guadalupe, y yo que soy ateo y no creo, no creía entonces y no creo ahora tampoco, aprovechando el contexto de lo que pasaba, de la nocturnidad, de la magia, de la espiritualidad, si quieres, pues le pedí un deseo a la Virgen de Guadalupe. Estaba iniciando una relación en ese momento, con una persona que desde entonces hasta hoy sigue siendo mi pareja, y que estoy convencido que lo va a hacer para siempre, con lo cual, de alguna manera, aunque se desea metafóricamente, la Virgen de Guadalupe me concedió ese deseo. En la arena del circo, tengo mucha curiosidad, tengo muchas ganas de hacerte esa pregunta, tú dices, si piden más hay que darles más, si piden más hay que darles más, si piden más hay que darles más, quiero tu luz, compro tu luz, vendo tu luz. No te voy a decir lo que yo supongo que es, me gustaría preguntarte primero, y luego ver si coincide tu respuesta con lo que yo estoy pensando. ¿Por qué compones esa canción? Hago un paralelismo entre lo que sucedía en el circo romano y lo que sucede hoy en día a nivel mediático en general. Y voy a añadir también las redes sociales. Sí. Es un poco exponer a las personas en el centro de la plaza y generar morbo, carnaza, para despellejar a la gente vulnerable, más vulnerable. Y cuanto más piden, más le damos. En ese circo mediático. En ese circo y el linchamiento mediático. Y en el fondo es capturar la luz que pueda tener un ser humano y convertirla en algo que se compra y se vende. Moneda de cambio. Sería algo así. Sí, de acuerdo. Sí, por supuesto. Eso era lo que suponía. Y ahí te quiero preguntar, ¿tú eres un tipo mediático? Quiero decir, eres un hombre famoso. Eres un hombre que trasciende la música, pues trasciende cualquier frontera. ¿Tú eres un hombre mediático? ¿Estás en contacto con las redes? Sí. No, mediático soy entre comillas. Ahora estoy de promoción y algo, salgo en los medios, pero no estoy en los medios. Si no estoy de promoción, haciendo alguna entrevista. En las redes sí. Por desgracia no se puede hoy en día no estar en las redes. Entonces, yo tengo mi cuenta de Instagram, tengo mi cuenta de Twitter, tenemos una cuenta de Facebook. La usamos básicamente para anunciar y promocionar eventos que tengamos. Básicamente. Y yo quería preguntarte, Pedro, frente a, siendo tú, como lo dices, uno de los miembros de tu Santísima Trinidad musicales, Silvio Rodríguez, esta canción que te menciono de la arena del circo es un tipo de canción protesta hoy, pero tú te denominarías a ti mismo como una persona que ha hecho protesta a través de la música, teniendo esta influencia de Silvio, que era tan clara su postura a través de la música. Bueno, no sé si yo lo llamaría protesta, porque ese es un término que de pronto resulta como antiguo, y que también puede resultar como incluso peyorativo, o puede servir para estigmatizar nuestro género musical. Desde luego hacemos canciones comprometidas. Una de las cosas que me enseñó Silvio Rodríguez, sin el querer enseñármelo, pero yo lo aprendí de él, es esa cosa tan maravillosa de hacer una canción comprometida, pero sin perder el espíritu poético y metafórico, es decir, es decir, huir del panfleto y de la obviedad. Entonces eso es lo que he intentado hacer, pero siempre en todos mis discos hay dos o tres canciones de temática social, y que nunca se me ocurrió llamarlo música protesta, pero sí con compromiso, música comprometida socialmente. Bueno, Pedro, y mi última pregunta entonces, lastimosamente para mí, qué orgullo de verdad poderte entrevistar, eres uno de mis héroes musicales, yo toco también la guitarra y compongo, y has tenido una gran influencia en mí. Y esta canción de Cara y Cruz, donde dices, vinimos para ser felices y para sufrir, llegamos de las cicatrices y de sonreír, y estamos tan atados como sueltos, estamos tan cerrados como abiertos, somos los más locos, somos los más cuerdos, vinimos para ser felices y para sufrir. Finalmente esa canción de Cara y Cruz, ¿de dónde sale? Bueno, es una reflexión de la vida, ¿no? Porque creo que no existe la alegría, sin el dolor. Y, en fin, estamos aquí, y nos va a tocar vivir momentos de felicidad, pero también nos va a tocar vivir momentos de dolor, y no lo vamos a poder evitar. Y esa es la Cara y la Cruz de una misma moneda, ¿no? Que es la vida, ¿no? Entonces, creo que básicamente habla de eso, ¿no? Todo está centrado en una relación personal, pero creo que se puede aplicar a cualquier cuestión de la vida, ¿no? Es como el yin y el yang, ¿no? El blanco y el negro, uno no existe sin el otro, ¿no? Así es, Pedro. Bueno, mis mejores deseos, que sigas componiendo, por favor, Pedro, sigue regalándonos esas letras para pensar y pensar y para detenerse. Creo que tu música se tiene que oír despacio. Hace parte del slow music. Yo creería que no son músicas de afán. Gracias por esta entrevista. Yo me despido con un gran abrazo. Ojalá nos volvamos a encontrar, Pedro. Ojalá. Muchas gracias. Que estés bien. Adiós. 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 Adiós.